Sapo en Buenos Aires Y aquí está la verdadera historia del sapo que llegó a Buenos Aires Miró con ojos de sapo, olió con nariz de sapo, tocó las suavidades, las asperezas con patas de sapo y se volvió a sus pagos Pero antes, en el instante de pegar el salto y zambullirse en el río para volver le sacó la lengua a la ciudad De esa manera especial con la que los sapos le sacan la lengua el día en que deciden irse de Buenos Aires Cuando llegó al monte contó todo lo que sabía y lo contó con boca de sapo Pero lo que nunca dijo, y eso solo yo lo sé es que después de sacarle la lengua a la ciudad se le escapó un lagrimón que si no hubiera sido un sapo nadador ahí nomás hubiera quedado ahogado para toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!